La familia y el transporte, el impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Me gusta ese saludo motero que me hacen las abuelitas que van por la calle, me dicen yo no tengo moto pero dos al pecho y uno arriba, como me escriben en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram y también en el YouTube, muchas gracias. Y a los que me hacen el saludo personal en la calle, pero por favor motociclistas, cuando vaya conduciendo la moto griten saludo motero, pero no me hagan saludo motero, no suelten los cachos de la moto porque hoy un muchacho por hacerme el saludo motero soltó los cachos de la moto cuando se me vio fue encima de un bus que casi le pega por detrás y bájenle la velocidad un poquito también, ya saben, entonces saludo motero para todos los televidentes que nos ven en las cuatro ciudades del área metropolitana, en algunos departamentos del departamento de Santander, en algunos municipios donde ven la señal en vivo, gracias a que algunos cableoperadores en esos municipios toman la señal de internet y la retransmiten por sus sistemas de televisión comunitaria y también los que nos ven a través de YouTube. Titulares de las principales informaciones que vamos a presentarles a ustedes hoy, de una forma diferente a como a ustedes les gusta. En Bucaramanga, alerta por muerte de un adulto mayor, según el secretario de salud, los virus letales que transmite el dengue pueden también contener zika, chikungunya y otras enfermedades por las que ya una persona murió en Bucaramanga de esta enfermedad y dos casos de microcefalia que se presentaron en mujeres que tuvieron embarazos y ya los bebés le nacieron con ese problema al nacer. El director, pero a pesar del ahorro y el consumo de luz, el ahorro de agua y el consumo de luz, y agua por supuesto, la gente está inconforme porque no hubieron una disminución en las facturas, en el valor de las facturas que le llegaron. Sin embargo, todos los ciudadanos están de acuerdo en que hay que seguir ahorrando agua y energía. El director de la cárcel modelo de Bucaramanga, Henry Mayorga, dice que no es cierto lo que dicen algunas informaciones periodísticas que la Secretaría de Salud ordenó cerrar todo un patio porque la Secretaría no tiene potestad. Sin embargo, lo único que se selló fue un centro de atención para las personas de uno de los patios, no todo un pabellón de la cárcel modelo a pesar de que hay crisis carcelaria. La cárcel modelo que es para 700 personas tiene más de 4 mil 500 internos. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, presentó el balance de lo que ha realizado en 100 días de gobierno, que la verdad es mucho para lo tan mal que le dejaron en el municipio de Las Obleas. La corrupción, la politiquería de Florida Blanca se acabó, pero le dejó una herencia muy mala como se la dejaron al alcalde de Bucaramanga. Por eso los florideños deben tener paciencia si hay programas que todavía no arrancan porque deben tener en cuenta que también la Ley 80 de Contratación Administrativa no permite que se violen los tiempos ni las normas para contratar tanto maestros, celadores para los colegios, refrigerios escolares, obras públicas, funcionarios, en fin, una cantidad de cosas. El cambio climático, la reforestación que se van a hacer en algunos municipios, en cerca de 13 municipios que presentan incendios forestales en Santander, es la prioridad del director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Martín Camilo Carvajal, quien se mostró bastante optimista porque definitivamente se va a lograr recuperar y hacer mucho trabajo en la parte ambiental. ¿Cuál es el balance en el departamento de Santander debido a las lluvias que se han presentado en las últimas horas, dice o informa el jefe de la gestión de riesgos del departamento de Santander? En Barranca Bermeja, otro violador fue capturado, un abusador sexual, que fue denunciado oportunamente por la comunidad y luego lo capturó la policía. En Molagavita, el departamento de Santander, una falla sísmica o una falla geológica se está produciendo y está causando hundimiento, lo que ha hecho que por lo menos en ocho veredas de ese municipio se presenten algunas afectaciones porque la tierra prácticamente se está oriendo en algunos sectores y ha dañado las vías de esa importante población. En Barranca Bermeja, una inesperada subienda se presentó por lo que el Bocachico ha salido muy barato en estos días porque ha abandonado las lagunas para buscar el río y buscar los centros o las áreas de desove, por lo que el Bocachico es tanta la cantidad que tiene alegre a la gente, tanto a los pescadores como a los consumidores de pescado porque es barato y abundante con esta inesperada subienda que se realizó o que se está presentando en el Magdalena. ¿Cuáles son los síntomas del mal del Parkinson? Y cuando se presenten, ¿qué debe hacer? ¿Y qué pueden hacer los especialistas? Nos habla ese experto neurocirujano santandereano que atiende los casos de las personas que se ven afectadas por esta enfermedad. En Sanquil les vamos a mostrar un video de unas ratas que se robaron un martillo hidráulico de una máquina que estaba estacionada en la vía pública, una máquina que está arreglando el pavimento en algunas calles de ese municipio. A este pequeño vehículo le robaron el martillo hidráulico. Estas personas que quedaron registradas en videos y en los próximos días se producirán las capturas y aquí les mostraremos los ratas. Parece que los ratas ni siquiera son de ella, sino son de Bucaramanga. ¿Cómo les parece? Bueno, comenzamos. Saludos, moteros. Dos al pecho, uno arriba. ¿Cómo es que en Bucaramanga hay alerta? Porque llegaron las lluvias, la gente muy cochina, la gente tiene la costumbre de acumular en las azoteas o en los patios de las casas llantas viejas, canastas de botellas de gaseosa o de cerveza y otros resplientes en donde el agua lluvia cae, pero también caen los huevitos de los zancudos que transmiten el zika, el dengue hemorrágico. Y por eso, si nosotros no hacemos una limpieza, no botamos esto y al menos no tenemos medidas de prevención, aquí no va a servir ninguna fumigación. Así hagan fumigaciones todos los días, pero la fumigación es solamente por un día para matar a los bichitos que estén volando. Pero los que se están criando, ¿qué? Nosotros seremos los responsables. Por eso, una persona murió y se está presentando por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Bucaramanga una alerta para que todos estemos pendientes y evitemos que nos enfermemos y hayan más muertes por esta enfermedad. El funcionario resaltó la prevención y alerta que se debe tener frente a virus como el dengue. Tuvimos un caso el primero de abril de una muerte de un señor de 72 años, el cual fue ingresado al hospital por diagnóstico de dengue y falleció por un shock. Y entonces estamos ya en la clínica donde se fue atendido, le hizo todos los exámenes previos y estamos en espera de los resultados para confirmación, pero por clínica ha sido dengue grave. Si bien el Zika reporta 1.098 casos en Bucaramanga, hasta el momento no tiene víctimas fatales. Lo que les quiero recalcar con esto es que el Zika no mata, pero el dengue sí. Y estamos muy enfatizando mucho Zika, Zika, Zika. Y el Zika para que realmente tenga un problema es que haya tenido previamente un dengue, un chikungunya, que sí puede realmente afectar la salud mucho a la población. Los especialistas recomiendan eliminar el criadero del vector transmisor, el mosquito Aedes aegycti, para evitar su propagación. Pero aquí se siguen robando motos en la ciudad de Bucaramanga porque la gente es muy confiada, da papaya. Ayer se robaron una Bivis en la Carrera 11 con calle 31 del barrio Afonso López porque el dueño le dejó parqueada la moto y pegada a las llaves, pues se la llevaron. Y hoy, en este momento, nos están reportando que se acaban de robar una YZ de Yamaha, una motocicleta color naranja, la edición especial. Escuchemos el reporte de nuestro amigo. Buenas noches, aquí reportándole... Ay, caramba, se me... Espere que se me apagó esta cosa. ...reportándole de mi puesto de trabajo aquí en el barrio Álvarez, calle 32, 47, 17. Acaban de robar hace unos aproximadamente 10, 12 minutos una FZ naranja, FZ naranja, una edición especial, la que viene en gris mate con naranja. La placa es Ratón Iglesia Torres, 68 casa. Ratón Iglesia Torres, 68 casa. Una FZ naranja ahí para que me colabore o pues para colaborarle al muchacho que se la acaban de hurtar aquí a la vuelta de mi puesto de trabajo. Gracias. Bueno, esto acabó de suceder, ya se lo vamos a reportar a las redes de apoyo que coordina el señor Teniente Meneses de la Oficina de Protección y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para mi amigo Manuel Viec, en Venezuela, para Manuel Antonio Caro, que también nos está sintonizando. ¿Usted cuando va a comprar un repuesto de moto, ¿en qué piensa? ¿En que debe comprar un repuesto original? ¿Que no sea chiviado? ¿Que el repuesto que usted compre le dure? Entonces, ¿por qué no compre un repuesto original pero que sea más barato? ¿En dónde? En Solomoto, la 21, en la carrera 21 con calle 41 esquina. O también en el almacén C-Motos, repuestos originales para moto. En la avenida Quebrada Seca con carrera 13, usted encuentra repuestos originales y accesorios para Suzuki, para Acaté, para Auteco, para Yamaha, para Honda. ¿Usted qué moto tiene? ¿Qué necesita comprar? En la carrera 21 con calle 41 almacén Solomotos al PBX 642 4747 y en el almacén C-Motos en la avenida Quebrada Seca con carrera 13 esquina al 633 5861 o 652 0564. Seguimos en impacto. A pesar del ahorro de agua y de luz, los consumos se bajaron. Los ciudadanos fuimos responsables tenemos medidas de precaución para no malgastar el agua a pesar de que ya está lloviendo otra vez y medidas de precaución para ahorrar energía. ¿Pero qué pasa? Cuando fueron a pagarles, llegó la factura, nada que bajó. ¿Por qué pasa eso? ¿O será que toca esperar para el próximo mes que sí lleguen los recibos más baratos? ¿Qué dicen los usuarios y qué dice la información? Algunos usuarios afirman que a pesar del ahorro no se vieron reflejados sus esfuerzos en la factura de los servicios de luz y agua. Pero sigue llegando a la misma cuenta, sí. Pues yo creo, pero hermano, es una obligación de todos nosotros, los colombianos, ponernos a ahorrar. Pero el recibo está llegando igual. En lo de la luz, pues dejar los implementos eléctricos desconectados cuando uno no está y usar un solo televisor. Y respecto al agua, pues hacer una lavada, póngale dos veces al mes, no hacer el acto los fines de semana. Otros, por el contrario, consideran que sí hubo una disminución considerable y se vio relacionada de manera proporcional al ahorro en su recibo. Se mantuvo estable, afortunadamente, pero aportamos en la campaña del señor, convocado por el señor presidente, reducir el consumo. En la mayoría de los hogares se mantuvo estable la tarifa, aunque se esperan mayores beneficios, como le indica el programa Apagar Paga. Realmente, pues, no vi un cambio significativo, no. El consumo, pues sí, obviamente, atendiendo las instrucciones que dio el Estado, el gobierno, de ahorrar, y sí. Pero, digamos que, por ejemplo, en el agua, como el cobro llega cada dos meses, pues yo creo que se ve reflejado, pero en el mes entrante. Pues sí, o sea, baja un poquito. O sea, no, tampoco es que baje mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la información, y no bajó mucho, pero Dios quiera que sí. Saludo para Manuel Vieje, en Venezuela, que está en sintonía en este momento y está viendo impacto, nos mandó la imagen de la foto que le tomó al televisor, que está viendo impacto. Muchas gracias a mi amigo Manuel Vieje, que vino super alto también, y bueno, ¿qué dice? Ah, que dejó la casa sola desde diciembre que se fue. Bueno, que los recibo llegaron super alto. Sí, aquí en Colombia la cosa es bastante brava. Saludo también en San Antonio de Táchira para Manuel Antonio Caro, que nos está sintonizando, su esposa Yurley y sus hijitos. En la Isla Margarita saludamos a Félix González, a Alfieri Sierra y a Juan Carlos Cárdenas, organizadores de Latinoamérica Biker Festival en la Isla Margarita. En Maracaibo saludamos a Norque Infante, a Héctor Badel. Gracias por todas las invitaciones que nos han hecho. Saludos moteros desde Bucaramanga. Ellos nos ven a través del YouTube y también algunos nos ven a través del Twitter cuando ponemos los enlaces para que vean el programa. Asimismo, saludo motero a mi amigo José Luis Almeida y a... se me olvidó el otro socio del José Luis, que son los organizadores del Biker Mérida, el Team Biker Mérida. A mi amigo Wilmen Bercardino, en el Vigía, Estado Mérida, Venezuela también. A Joan Moret de Toros Panamericanos y al doctor Julio Miranda en Colón, San Juan de Colón y Coloncito, Estado Táchira, Venezuela. También para Álvaro Vargas en San Cristóbal. A mi amigo Ramón Sosa en Barinas, Estado Barinas, Venezuela, organizador del evento motero de Barinas también. A Félix González, a Félix Rodríguez en Barquisimeto, Venezuela y en Valencia. También saludamos en Puerto la Cruz al capitán James Parro de la Armada Nacional Venezolana que comanda un buque y está muy atento a prestarnos el servicio a todos los moteros. Cuando llegamos queremos salir después de Caracas a Puerto la Cruz y montarnos las motos en los barcos para ir a la Isla Margarita. Lo bueno, nos ha colaborado mucho con el ferry Gran Cacique Express y Gran Ferry Express. Muchas gracias, capitán James Parro. Saludos motero para esos televidentes venezolanos que están con nosotros en este momento. Saludos, Manuel Vieck. Bueno, seguimos en impacto. Miren ustedes cómo el director de la cárcel modelo de Bucaramanga, el doctor, el teniente de Mayorga, Henry Mayorga, desmintió lo que han dicho algunos medios de comunicación que no han ido hasta allá y se ha pasado solamente en informaciones no confirmadas de que cerraron uno de los patios de la cárcel modelo o un pabellón cuando eso no es cierto, no han cerrado nada. Cerraron fue donde atendían a los presos porque la Secretaría de Salud encontró que no estaban en buenas condiciones, que no tenían los equipos y los elementos suficientes, pero eso no es cierto. ¿Qué dice el teniente Mayorga? El director del centro penitenciario reconoció la precaria situación en la que se encuentra el establecimiento e hizo un llamado de atención a las autoridades para que se inviertan recursos en él. Nosotros tenemos aquí internos con patologías de VIH, de psiquiatría y otros de alto costo. Sobre el cierre de uno de los patios, Mayorga expresó que se trata de una medida sanitaria que afecta a 10 internos y no a un pabellón completo. La situación se sigue manejando con el hacinamiento que viene enfrentando alrededor de hace un año. Aquí no se ha cerrado ningún pabellón, creo que algunos medios de comunicación han desinformado, aquí fue una medida provisional por un mes respecto a un sitio, a un patio uno donde se aíslan las personas que no pueden convivir en otros patios. Este patio tiene una capacidad máximo de 10 internos. Sobre la denuncia de las precarias condiciones de alimentación y atención a los internos con diversas patologías, expresó que el INPEC no tiene vinculación directa, pero sí procura velar por la integridad de estos seres humanos. La situación de salud sí cada día es más compleja, el mismo ministro de justicia acaba de hacer unos señalamientos directamente contra la unidad de servicios penitenciarios. Lo que nosotros tenemos que dejar en claro es que el INPEC no tiene ninguna responsabilidad en la salud ni en la alimentación. Ya hay una institución que es la unidad de servicios penitenciarios y encarcelarios encargada de estos servicios en las cárceles del país. 2.938 internos cumplen con su pena en la cárcel modelo de Bucaramanga que tiene un hacinamiento del 200%. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña comida rápida al carbón como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia la consolata del mutil. ¡Qué bien! Por el alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla nuestro amigo y a su papá saludo motero para don Jairo y para todos los muchachos y muchachas los trabajadores de papelería El Twist y Granero Oriental que nos están sintonizando en este momento muchas gracias en la calle 34 33 con carrera 16 si dije bien están sintonizando muchas gracias en la carrera 15 también en la calle 34 en la calle 35 en todas las sedes de papelería El Twist y Granero Oriental saludo don Jairo mire esto es para comunicarle don Jairo que su hijo Héctor Mantilla lo eligieron los florideños por encima de toda esa maquinaria de politiquería y por encima de mucho billete muchísimo dinero que votan tanto los concejales para elegir alcalde y muchos que quedaron mamando porque el candidato que ellos llevaban se les quemó el candidato a la alcaldía entonces Héctor Mantilla era alcalde y sin embargo el alcalde está gobernando bien no está dándole mucha participación a los concejales si está dándole mucha participación a la comunidad y ha cumplido con lo que se comprometió en su campaña política por eso los florideños que no votaron por él hoy lo alaban y lo aclaman claro que los florideños que no son lagartos como algunos dirigentes comunales que pasan en Bucaramanga y en Florida Blanca y en todas partes que son lagartos y como ya se les acabó la tetica porque el concejal que les daba cualquier mendrugo de pan como a los perros sarnosos ya no les tienen la tetica ahí de la alcaldía entonces porque el alcalde no les está dando nada entonces hablan mal del alcalde pero los florideños que no votaron por el alcalde hoy se sienten satisfechos de que Héctor Mantilla sea el alcalde de Florida Blanca hizo la rendición de cuentas recursos por el orden de los 40 mil millones de pesos en reforma de infraestructura en 8 instituciones oficiales 20 rutas para 700 estudiantes del sector rural y la inversión de 4 mil millones de pesos en recursos propios para el plan de alimentación escolar son varios de los resultados más significativos que destacó el alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla en la presentación de su informe de gestión en sus 100 días en el sector de la educación por la educación damos todo y nuestra administración está comprometida con la formación de la nueva generación de florideños el mandatario de los florideños en su acto de presentación anunció la construcción del primer punto Vive Lab para la ciudad y la implementación del proyecto de educación superior virtual logramos precisamente ya armar el proyecto para gestionar la universidad virtual pública que va a estar al servicio de todos los florideños mantener una comunicación directa y frecuente vía whatsapp con los personeros escolares para atender sus diversas inquietudes y sugerencias es otro de los logros aplaudidos por la comunidad estudiantil realmente pues lo veo muy bien porque el alcalde se ha estado comprometiendo no solo en la educación sino en el compromiso de todos de toda la comunidad de esto de Florida Blanca ha sido muy buena debido a que pues o sea ya como tú lo dijiste contamos ya acceso directo con él debido a las redes sociales y pues podemos contarle nuestras problemáticas que estamos presentando a las instituciones seguirle apostando una educación de calidad con mejor infraestructura e innovación son algunas de las rutas establecidas en la administración del alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla para convertir a esta urbe en la más educada del país pues qué buen proyecto que tiene el alcalde pensando en la gente pobre y pensando en la gente y sobre todo eso es quitarle actores a la delincuencia al microtráfico a la prostitución porque muchas niñas que no pueden estudiar se dedican a hacer foforufas muchos muchachos o por ahí desechables muchos muchachos que no pueden estudiar entonces se dedican en el barrio a hacer nada a fumar o a vender marihuana o a vender bazooka y perica entonces se acaba la juventud pero si el alcalde da la oportunidad de que los muchachos puedan estudiar qué bien los padres de familia se van a sentir satisfechos eso sí es futuro para Florida Blanca cuando usted necesite una persona que le haga una consignación en el banco una persona que sea de confianza que pueda consignar la plata porque no todo el mundo se le puede dar esa confianza o una persona que le pague el recibo del teléfono del agua con la seguridad de que le pongan un sello falso pero a usted le siga llegando el cobro o el corte del aluso del agua o del teléfono o lo que sea no esta persona que le voy a recomendar es una persona que tiene muchas calidades necesita de nuestra ayuda porque es un señor Eduardo Express mensajería que él solito Eduardo Hernández está cuidando de su mamita que está muy anciana y es inválida su esposa tuvo un accidente de un carro que se salió de la vía que es muy estrecha viniendo de Suratá cayó una misma y la señora se partió la columna en dos está todavía muy malita en el hospital universitario él necesita que le colaboremos él no pide limón él pide trabajo que le den trabajo para cuando usted tenga que pagar servicios públicos diligencias bancarias compras diligencias por hora usted lo pueda llamar al 317-655-6881 repito 317-655-6881 trabaja el lunes a sábado a sábado y domingos y festivos lo que sea a él lo que le importa es prestarle un servicio a la gente con garantía de seguridad y también tener los recursos para su esposa que Dios quiera no quede inválida y para su mamita que sí está inválida Martín Camilo Carvajal el director de la CDMB Corporación de Defensa de la Meseta de Ucala Manga dijo que el reto de él al posesionarse en el plan de desarrollo de la corporación es ayudar mucho para que el cambio climático no siga afectando nuestra ciudad no siga afectando el clima para que los incendios forestales en los municipios de la jurisdicción de la CDMB se puedan recuperar todas esas especies nativas con la reforestación que se vaya a hacer ¿qué dice la información? La reforestación de las zonas afectadas por incendios forestales en los 13 municipios de la jurisdicción de la Corporación Ambiental CDMB será una de las prioridades del nuevo plan de acción de esta entidad Bueno, nosotros estamos el eje central de nuestro plan de acción es cambio climático sobre esa línea de cambio climático desarrollamos los diferentes programas y proyectos que permitan primero buscar en cuatro años que haya un importante incremento en la reforestación de nuestro departamento buscar la protección de nuestras fuentes hídricas es decir poder entregar un Santander más verde un Santander en mejores condiciones ambientales Manifestó el funcionario que otra de las metas es rescatar el humedal del pantano ubicado en el municipio de Girón y evitar daños ecológicos como el ocurrido en Pie de Cuesta cuando una empresa privada seca un lago El acompañamiento del gobernador y del equipo de gobierno del departamento de Santander para los programas ambientales dada la prioridad que se le está dando por el gobierno departamental hace que la respuesta que se tenga que dar por parte de las autoridades ambientales sea más pertinente y con un mayor impacto La recuperación de quebradas y ríos de la jurisdicción de la CDMB será otra meta a cumplir en este cuatrienio ¿Qué es lo que queremos? Un Santander más reforestado un Santander más verde un Santander en mejores condiciones de clima de aire de ruido en mejores condiciones ambientales eso es lo que está proponiendo el señor gobernador El presupuesto de la CDMB para estos cuatro años será cercano a los 600 mil millones de pesos Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado saludo motero para los evidentes que a esta hora nos acompañan y nos están reportando sintonía para la señora Karen Burgos una fanática de impacto y seguidora de José Velásquez por el Twitter por las redes sociales por el Facebook por favor no me manden más invitaciones al Facebook de amistad porque yo no puedo aceptarle la amistad a ninguno más porque ya prácticamente me cierra me toca eliminar a unas personas que protocolo contacto tengo con ellos pero por favor no me manden si quieren unirse a impacto y seguir los programas de José Velásquez y las opiniones de José Velásquez pues simplemente escriban busquen en el Facebook impacto programa impacto del defensor de los motociclistas y ahí si los puedo aceptar como miembros saludo motero para la tía de Karen Burgos la señora Cristina para el hijo de Karen Burgos para Brandon para también la señora madre María Otilia Burgos que nos está sintonizando muchas gracias saludo motero para todos ellos vamos a mostrarles a continuación como en Santander se han presentado unas lluvias tan intensas en estos tres días anteriores hoy gracias a Dios no hay no van a haber lluvias pero si hay una alerta grandísima porque hay unas bastante lluvias en la zona del departamento del Tolima y del Huila y eso hará que el río Magdalena prácticamente se vaya a desbordar en los sectores de Barranca Bermeja después de que prácticamente estaba seco entonces hay que tener mucha atención cuál es el balance de las lluvias en los últimos días en Santander que dice el director de la unidad de atención y prevención de desastres del departamento según el director de la oficina de riesgo de la gobernación las lluvias en las últimas horas provocaron la muerte por corrientes súbitas e inmersión de Justo Pastor Amado en el municipio de Florida Blanca por la quebrada La Bejuca y la de un joven de 17 años en el río Suratá al norte de Bucaramanga un niño de 17 años al parecer saltó al río Suratá para ayudar a un perro que estaba en el río y dice el reporte de la comunidad que el río se llevó al niño las precipitaciones además han provocado deslizamientos de tierra y avalanchas que han dejado 15 familias damnificadas en Florida Blanca y Río Negro Tenemos el reporte de dos afectaciones de viviendas uno en Florida Blanca otro en la vereda del Cucharo en Río Negro en donde una vivienda se desplomó una vivienda que alberga a dos adultos mayores en la finca Getsemaní fue necesario recurrir a la solidaridad de los vecinos para la ubicación mientras que revisamos la situación de esta familia en el municipio de Río Negro Recordó el funcionario que se esperan lluvias más fuertes en próximos días en Santander por eso el departamento fue declarado en alerta amarilla Hemos pedido también que cada uno en sus casas haga la revisión de todos los canales de las alcantarillas de las diferentes corrientes lluvias de sus desagües de las filtraciones de las humedades que presentan las viviendas para evitar afectaciones mayores Las lluvias además han generado deslizamientos de tierra en vías secundarias y terciarias de la región emergencias que están siendo atendidas a través del banco de maquinaria de la gobernación de Santander Bueno que bien por eso que por lo menos se le está atendiendo las villas para los campesinos el banco de maquinarias aunque le pararon el contratico a ese tenaz que tenía Richard Aguilar pues de todas maneras alguna maquinaria se la trasladaron a los municipios para que donde se presenten emergencias o cierre de vías por lluvias pues se puedan reparar las carreteras y los campesinos puedan sacar sus productos sus cosechas a la ciudad porque así no va a haber escasez ni va a haber carestía tampoco en la ciudad si los campesinos tienen buenas vías tenemos que orar por eso por nuestros campesinos pero sobre todo por nuestro gobernante para que Dios les desahudiría y hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios y dependiendo de las necesidades de la gente no de los bolsillos de los que lo ayudaron a elegir en Barranca Bermeja otro violador fue capturado por la policía ¿por qué lo capturaron? ¿qué hizo el tipo? Infancia y Adolescencia en el barrio El Progreso en el municipio de Sabana de Torres Santander logró la captura en las últimas horas de este hombre de 23 años de edad por un caso de presunto acceso carnal abusivo contra un menor de 14 años el hecho se registró según investigación el pasado 28 de marzo y luego el testimonio del adolescente ahora las autoridades judiciales intentan establecer si el menor sería la primera víctima o hay otros casos que podrían involucrar a este hombre que luego de realizársele una audiencia fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías mientras sigue y se determina una decisión definitiva en su proceso motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar en moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana 4PLAS, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS décima feria internacional de la moto en Colombia feria de las dos ruedas 2016 380 expositores 25 países lanzamientos de las principales marcas mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para todos nuestros televidentes que están sintonizándonos y que siguen con nosotros Dios les siga bendiciendo por esa atención que nos dan en Mola Gavita resulta que que extrañamente apareció unas grietas o aparecieron unas grietas bastante profundas en la tierra como si la tierra se fuera a tragar a los campesinos a la gente hay ocho veredas que están incomunicadas ya dice la gobernación que desplazaron maquinaria pero ¿qué más le van a ayudar a esa gente? ¿en qué otra cosa se compromete el gobernador de Santander y la unidad de gestión de riesgo del departamento para que el gobernador se entere y pueda ayudar a esos campesinos de ocho veredas que hoy están incomunicados? El derrumbe de cinco hectáreas de tierra tiene incomunicadas a ocho veredas de Mola Gavita Santander una falla geológica detectada desde hace tres meses es la causante de esta situación que afecta a unas tres mil personas del municipio En el municipio de Mola Gavita también hubo una remoción en masa de gran magnitud cerca de cinco hectáreas fueron afectadas allá se destinó un banco de maquinaria para hacer las obras sobre esta vía que tiene incomunicado cerca de ocho veredas es un gran problema que tiene el municipio en una falla geológica estamos con el sistema geológico y con la autoridad ambiental con la CAS siguiendo un plan de acción específico con el municipio Las autoridades hacen un llamado de atención a los administradores municipales para que informen cualquier irregularidad en las vías del departamento por la aparición de la temporada de las lluvias Se está haciendo un trabajo coordinado con las corporaciones y con la Secretaría de Infraestructura del departamento el señor gobernador destinó el banco de maquinaria en diferentes combos para los municipios que hicieron los requerimientos atendieron a estos llamados hoy están las máquinas trabajando en estas tareas Al sitio ya llegó el banco de maquinaria de Santander que trata de normalizar la situación aunque el director de gestión del riesgo advirtió la falta de equipos especializados para atender derrumbes de esta magnitud pues Dios quiera que le siga colaborando a los campesinos saludo motero para la señora Ana Milena Hoyos Trejos en la ciudad de Pereira también para María Fernanda Franklin Hoyos que nos sintoniza en Bucaramanga saludos para los amigos de Ruta 21 David Torres en la carrera 21 con la avenida La Rosita donde usted consigue muchos también accesorios para moto allá me han lavado la moto y me la han puesto hermosísima muy bonita saludo motero también saludo motero para las chicas las nenas que trabajan en Chimpichapa y Santanderiana de cascos y Ford Plus en donde usted debe ir a comprar los cascos cascos más baratos que donde a usted se los venden porque donde usted los puede conseguir porque Ford Plus son distribuidores mayoristas además le dan aprecio de mayoristas a la gente piensan en la gente piensan en los motociclistas que si tienen para el seguro de la moto no tienen para comprar un chaleco y es importante que anden con chaleco con el casco marcado cómprenlo en Ford Plus porque si no lo parten le quitan la moto porque cualquier infracción del motociclista es causal de inmovilización del vehículo dice la ley 1383 y el decreto 1239 también en Chimpichapa y Santanderiana de cascos se encuentran unas chaquetas de protección hermosísimas chaquetas que valen dice que 120 mil 100 mil 60 mil pesos para que usted no tenga que usar un chaleco que no no le funciona bien por lo menos Yadir compró una chaqueta hermosísima ahora lo vamos a traer o venga Yadir de una vez para mostrarle la chaqueta de Ford Plus venga de una vez para que me haga el favor y se ponga la chaqueta la muestra aquí en impacto porque Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de cascos en la carrera 18 entre calles 48 y 50 son espectaculares ahora Yadir nos va a modelar que Yadir va a ser modelo ahora nuestro productor nuestro switcher Yadir buenas noches buenas noches bueno mire la chaqueta esto para que es si usted la quiere utilizar como ropa personal la puede guardar lo reflectivo y lo utiliza ah ese es el reflectivo para que cumpla con la norma claro y eso también tiene reflectivo tiene reflectivo laterales en la espalda también ah pero aquí tiene otra vaina que es como ah eso es para usarla si usted la quiere usar también como ropa normal ropa normal como una chaqueta ah bacanísimo bueno bien Yadir gracias ¿cuánto le costó la chaqueta? 80 mil pesos ¿80 mil no más? sí una chaqueta de esas normal eso le valía un chaleco de esos chichipatosos vean por plachi, pinchape y santanderiana de cascos seguimos el impacto pescado más barato hay en Barranca Bermeja porque hay una subienda Dios bendijo a los pescadores ha salido cualquier cantidad de bocachico de algunos ríos de algunas lagunas porque el pescadito sale a desobar y cuando sale a desobar pues hay bastante cantidad en el río y los pescadores han cogido cantidades y es tanto el bocachico que el kilo se está vendiendo dizque a mil quinientos y a dos mil pesos cuando antes se conseguía la libra de bocachico la libra solamente en quince doce mil pesos increíble ¿no? yo me comí un bocachico en Puente Sogamoso y me costó dizque treinta mil pesos el almuerzo con bocachico casi me defonda el bolsillo dije pero imposible bueno pero es rico voy a ir a comer bocachico ese fin de semana a Barranca Bermeja la alegría está en todos los rostros entre los comerciantes de pescado de Barranca Bermeja por una inesperada subienda de este producto Ulfran Zambrano más conocido como el tortugo es el vocero de ellos y confirma esa alegría Barranca Bermeja es bendecido siempre y hoy en día tenemos hoy hoy por los aguaceros que están cayendo en este momento a los alrededores como San Rafael de Chucurí o Barbacoa el pescado se nos botó el pescado en este momento está saliendo a desobar y afortunadamente el que está en el momento aprovecha y Barranca Bermeja debe aprovechar esta oportunidad porque no es todos los días que tenemos el pescado aquí a mil quinientos a mil pesitos pescado grande grande o sea hay la botada como nosotros llamamos no es subienda sino una alabanza de Boca Chocuco aunque para ellos este fenómeno no es una bonanza si hay mucha alegría en sus espíritus e instan a la ciudadanía a comprar pescado barato como pocas veces ocurre correcto esto es de dos o tres días vamos a aprovechar Barranca Bermeja mire esto no es como la carne ni el pollo el pescado se baja de vez en cuando y aprovechemos llenemos la nevera para que tengamos en Barranca Bermeja lo mejor que hay después de los petróleos es el bocachico así que vamos a llenar la nevera y los congeladores también el tortugo recomienda prudencia a quienes viven de este comercio si también un llamado para eso correcto voy a también agradecer a las entidades como la UNAT que están controlando esto la UNAT la policía ambiental Secretaría de Local de Salud están aprovechando para que esta manipulación de alimentos sea mejor y que no se pesque el bocachico digamos en esta temporada pues afortunadamente los que estaban allá trajeron la cantidad y Barranca Bermeja de aprovechar hay quienes aseguran que esta subienda será por tres días pero uno nunca sabe nunca sabe pero hay que hay bocachico barato en Barranca Bermeja mil pesos la libre de bocachico eso sí es berraco bueno pero primero vamos a almorzar antes de ir a almorzar a Barranca Bermeja vamos a almorzar rico al mediodía ¿en dónde? vamos a almorzar en Carbonileña en el Parque Turbay porque es delicioso hoy me comí una deliciosa chuleta de cerdo había también lomo de cerdo había sobre barriga había pechuga había punta de anca había anchatas había bueno de todo riquísimo el almuerzo y la sopa ni se diga una sopa de pasta espectacular porque es que le echan muchísimas alitas de pollo y queda muy rica le dan sopa del día papa a la francesa ensalada yuca al vapor arepa limonada de panela todo por 12 mil 500 pesos no un vasito sino una jarra que hace como 3, 4 vasos de limonada entonces hay muchos que van a almorzar hamburguesa especial a 11 mil pesos o hamburguesa mixta a 13 mil o hamburguesa sencilla a 9 mil en Carbonileña y Carbonileña Parque Turbay también tienen comidas rápidas al carbón en el Parque Turbay en el centro comercial de la cuesta en el segundo piso en Piedecuesta en la diagonal a la iglesia la consulata del Mutis y también en Carbonileña Terraza Bar en Girón seguimos en impacto ¿cuáles son los síntomas de las personas especialmente ya después de los 40 50 años que empiezan con un pequeño temblor en las manos así pero leve y piensa que es que están nerviosos o que es que está débil párele bolas ¿cómo se deben identificar estos síntomas? una persona que ya tenga Parkinson que le está iniciando ¿cómo puede retardarse la enfermedad para que no lo afecte y no quede inmóvil porque pierden todo? yo he visto muchos amigos que se han muerto de Parkinson y terrible ya mueren en unas condiciones terribles se estima que en Colombia unas 300 mil personas tienen esta enfermedad que ataca el sistema nervioso y muscular Parkinson es básicamente una triada de tres síntomas entonces los pacientes empiezan a debutar con rigidez los músculos están rígidos como una roca lentitud de movimientos su término es bradyquinesia empiezan a ser más lentos sobre todo para iniciar los movimientos y un gran potencial los pacientes tienen temblor es un temblor en reposo es decir cuando las manos están sobre una superficie si usted tiene dos de estos tres síntomas tiene un Parkinsonismo el Parkinson no tiene cura según William Contreras médico neurocirujano con PhD en la Universidad de Harvard pero si se pueden realizar procedimientos para reducir su impacto la cirugía se llama estimulación cerebral profunda el paciente al tener un déficit de dopamina se puede tratar muy bien durante los primeros años con leodopa que es un precursor de la dopamina o sea este es un neurotransmisor pero después de unos cuatro a siete años el paciente empieza a presentar deterioro porque siguen muriendo las neuronas en ese momento entonces se puede hacer una cirugía que se llama estimulación cerebral profunda que ya la hacemos aquí en Bucaramanga es colocar unos electrodos que están conectados a un generador de impulso que es como un marcapaso cardíaco y ese marcapaso va a mandar electricidad a la punta del electrodo el neurocirujano santandreano es uno de los especialistas con mayor habilidad en el tratamiento de esta enfermedad y regresó a su tierra natal para brindar mayor bienestar a sus pacientes nosotros lo habíamos pensado desde siempre desde que nos fuimos nos pensamos pensamos volver a contribuir precisamente hay varios tratamientos que aprendimos a hacer fuera del país que no existen en la ciudad y que más bonito que tener un alto impacto aquí en Bucaramanga nosotros hemos ido por todo el mundo exponiendo nuestros trabajos e investigaciones pero siempre pertenecemos a grupos internacionales recomienda terapias físicas y psicológicas que son fundamentales para los pacientes diagnosticados con esta enfermedad disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado seguimos el impacto defensor de la familia de transporte saludo motero para Javier Solano presidente de cruces ZR Monsters Club a su esposa Dianita Almeida en Campohermoso Javier Solano que es siempre uno de los buenos líderes que tiene Bucaramanga saludo motero también para el presidente de Club Pulsar Santander mi amigo el ingeniero Wilson Latorre para los amigos del club CBF Honda Álvaro Rueda también para Álvaro Carrillo de Club Motosport para Luchito Villamizar para todos los amigos para Monqui del mecánico técnico de motos en la concordia para Jerry Motos todos los muchachos que trabajan en Jerry Motos para Nicanor su esposa sus hijitas para Vladimir bueno en fin Jorge todos los muchachos el gordo el negro todos los que están sintonizándonos a esta hora que le vamos a mostrar porque se me iba a olvidar ya lo encontré en San Gil como es que roban los ratas pero antes de ir a eso de San Gil muchachos tenemos la oportunidad que el alcalde de Bucaramanga ningún alcalde ha tenido en cuenta los motociclistas pero tenemos que portarnos bien no violar las normas de tránsito hacer las cosas correctamente bajarle a la velocidad en la ciudad para que no haya accidentalidad si usted no sabe correr en la moto no corre en la ciudad y sobre todo en esta época de lluvia y las líneas blancas eso es jaboncito seguro entonces hagamos las cosas correctamente si nos dieron un carril por la 27 todos los días desde la por la mañana hasta el otro día y la noche hagámosle por el carril central y que los taxistas los particulares respeten el carril central que no se ganen el premio nacional remulas porque dice carril central para motos ven los letreros motos allá taxis a la derecha particulares a la izquierda y no no hacen caso para que fueran brutos ciegos sordos no por dios y motociclistas también que siguen sanzigeando por todas partes hagamos las cosas correctamente carril central seguimos en impacto defensor de la familia de transporte antes de ir con la nota de san jil permítame saludar a los amigos de la iglesia embajadores de cristo que nos están sintonizando al pastor víctor manuel bancilla y la señora pastora doris plata la iglesia embajadores de cristo es una iglesia trinitaria creen en el padre en el hijo espíritu santo en la calle 45 carrera 14a con calle 45 usted ingresa y ahí está espectacular ese templo bien bello también saludos para mi primo alexander ortega y su esposa que nos están sintonizando para los hombres de dios de la iglesia cristiana integral casa sobre la roca para la señora nidia la paisita también para el señor iván bolívar en el barrio antonia santo sur y que quiere saludar a sus amigos don lucho carreño y don quermán que son fieles televidentes a juan carlos zambrano el mirador de arenales otro hombre de dios que nos está sintonizando ahora sí miren este video donde estos tres ratas se roban el martillo de una máquina de un como mini cargador o mini martillo que están arreglando las calles rompiendo el pavimento para poder reparar las calles de san jil los pescaron hacia las 7 y 15 de la noche del pasado martes 12 de abril en la carrera séptima con calle 22 sector de las cementos como se observa en el video de seguridad pasan por enfrente de la empresa varios sujetos uno de ellos transportando una carretilla son alrededor de cuatro hombres quienes observan el lugar y hacia las 7 y 23 deciden dar el golpe y con la fuerza de todos logran subir el martillo hidráulico a la carretilla se acercaron cuatro sujetos durante una lluvia que hubo y tomaron una máquina una herramienta de una máquina que se utiliza para perforar para romper pavimentos para romper rocas esta máquina pues siempre ha permanecido en ese sitio vigilado por cámaras pero desafortunadamente anoche los amigos de lo ajeno pues se la acogieron y se la llevaron según el propietario de la herramienta esta puede tener un valor en el mercado de entre 10 a 15 millones de pesos es utilizada para trabajos de apertura de zanjas demolición de hormigón y aplicaciones generales de excavación si en el momento ya se le informó a los agentes de la Sijín y ya se les entregó los videos ellos están recopilando otros videos de la zona para poder identificar a los sujetos se hace el llamado a la comunidad que tenga conocimiento sobre la comercialización en el mercado negro de un martillo botcat herramienta que fue hurtada pueden dar aviso a las autoridades competentes o llamar al teléfono 724-6703 la policía nacional recuerda que las personas que intervengan en la compra de este elemento pueden estar incurriendo en un delito disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Seguimos en impacto defensor de la familia de transporte Saludo Motero miren señoras señores muchachos que me están viendo en este momento en Girona en Florida Blanca donde sea evitemos el dengue usted tal vez le parece una bobada lo que yo estoy diciendo pero mire ojalá si puede ahora mismo o mañana vaya al patio de la casa vaya a la terraza donde sea en la casa también mire a ver qué trastos tienen agua dónde hay depósitos de agua porque la fumigación no sirve casi para nada si hay criaderos usted puede echar cualquier cantidad de veneno pero si hay criaderos no pasa nada entonces qué es lo que debe hacer evitar el agua estancada porque ahí se reproduce el mosquito si hay agua que usted tiene para consumo tápela no la dejes tapada porque se crían las larvas ahí del mosquito y el dengue incapacita el dengue laboralmente que tal que hay personas que ni siquiera o tienen un trabajo y no pueden ir a trabajar por el dengue y le descuentan el día o hay personas que tienen el jornal y el día que no van a trabajar ese día no comen no tienen plata entonces van a quedar arruinados o gastando plata o sintiéndose mal por el dengue y el dengue que les da es malo porque es dengue chikungunya dengue zika o dengue clásico así sea una fiebrecita pero eso lo pone uno muy mal evitemos el dengue en este momento en el municipio de Bucaramanga se ha disparado un poco tenemos mil veintiocho casos de zika pero lo que les quiero recalcar con esto es que el zika no mata pero el dengue sí y estamos muy muy en enfatizando mucho zika 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 y el zika para que realmente tenga un problema es que haya tenido previamente un dengue un chikungunya que sí puede realmente afectar la salud mucho a la población pero la preocupación que más tenemos que estar pendientes es ese dengue tuvimos un caso el primero de abril de una muerte de un señor de 72 años el cual fue ingresado al hospital por diagnóstico de dengue y falleció por un chop y entonces estamos ya la clínica donde se fue atendido le hizo todos los exámenes previos y estamos en espera de los resultados para confirmación pero por clínica ha sido dengue grave y lo que es zika tenemos 75 mujeres gestantes pero ninguna con ninguna complicación y estamos haciéndole seguimiento constante a todas esas mujeres gestantes para ver en qué sigue que Dios no quiera tenga algún niño con microcefalia que no hemos tenido todavía el primer caso en Bucaramanga pero nos podemos morir cualquiera se puede infectar y el problema es que le pique a una sola persona le pica a uno solo en una casa y ahí tienen para que usted enferme a su hijo a su esposa todo el mundo y a los vecinos del barrio porque los acuditos vuelan y pican a otro y transmiten entonces cuidémonos cuidémonos el dengue si mata hay que tener mucho cuidado saludos para el señor Buya el enfermero Buya en el hospital militar de Bucaramanga que nos está sintonizando también a las jefes de enfermeras a los muchachos conductores de las ambulancias del hospital militar a todo el personal médico del hospital militar al doctor Armando Sarabia bueno a todas las personas que han colaborado muchísimo para que los hombres y mujeres de nuestra gloriosa institución Ejército Nacional tengan la atención médica en salud gracias por la atención que le están brindando a mi papá Dios me lo bendiga gracias saludos también a mi hermanita a Miriam Sofía Velázquez que está cuidando a mi papá quien hoy está en el hospital Dios quiera que se recupere pronto mi viejito les pido a ustedes que hagamos una oración por él antes de dormir por favor pidan por el papá José Velázquez que Dios escucha la oración de las personas que les son fieles mire como la policía hizo el lanzamiento de un programa con los muchachos el programa DARE ¿qué es ese programa DARE? ¿qué consiste? 500 menores que cursan entre quinto y séptimo grado participaron de la primera jornada del 2016 de este programa que concientizará a niños y jóvenes sobre la toma de decisiones que permitan decir no a las drogas y consecuencias que estas traen con relación a la violencia familiar, social e individual en ese proyecto de formación integral de los jóvenes la policía nacional ha tenido un compromiso social y ha presentado esta propuesta que ha sido acogida por la Secretaría de Educación las instituciones educativas y hoy se hace el lanzamiento del proyecto DARE que es un proyecto que tiene como objeto prevenir el uso de drogas psicoactivas además del matoneo y el bullying 3854 niños y jóvenes se pretende capacitar en cuatro instituciones educativas con sus respectivas sedes se le dan ciertas pautas a los niños para que ellos tengan aptitudes correctas a la hora de tomar decisiones de que ellos no sean vulnerables a la hora que de pronto alguna persona le llegue a ofrecer o a quererlos envolver en esta problemática social el programa de educación preventiva será impartido en 10 lecciones para los grados quinto y en 5 para los grados tercero mediante charlas dinámicas talleres prácticos y documentos de apoyo tiene que obedecer tiene que hacerlo el caso a la demás gente que no haga eso que no haga nada nos enseña el tipo de actividades para ser mejores seres humanos porque ellos enseñan mucho sobre la droga y mantienen ocupados hay que acompañar a nuestros hijos a todo esto porque es un buen porvenir para los hijos de hoy en día las clases serán dirigidas por los instructores del programa escolarizado de la policía nacional con el apoyo de directivos y maestros de las instituciones educativas asimismo los padres de familia y docentes recibirán una charla respecto al programa y como prevenir las drogas en la familia y escuelas bueno pero también mire que buen programa que hace la policía y que ojalá los niños sacan caso a eso y los padres de familia le pregunten a sus hijos los mijitos le enseñaron algo sobre la prevención del consumo de drogas que los papás le pregunten y así empiezan a tener una confianza con sus hijos pero mire también como a pesar de que se les están enseñando las excelencias como debe ser la educación a muchos estudiantes a muchos docentes y a muchos padres de familia se vieron muy pocos interesados en este programa de excelencia de educación en las calles de Bucaramanga la presencia de más niños evidenció el incumplimiento del calendario académico por eso la comunidad considera que la educación tiene falencias y no es excelente deja mucho que desear la educación en Colombia los resultados en las pruebas no han sido los mejores y parece que tienen más vacaciones que tiempo de clase implementar un modelo más integral basado en el respeto y los valores es una de las alternativas propuestas por los entrevistados la excelencia educativa lamentablemente en nuestro país falta educación cuando no hay una educación integral lamentablemente falla todo entonces es importante digamos que la educación sea integral pero la solución que otros proponen radica en el mejoramiento de las condiciones de los docentes y la infraestructura educativa la calidad de los profesores es una cosa importantísima y los salarios de los profesores y la infraestructura eso todo eso te está a darle un revolcón de pieza a cabeza a la educación paradójicamente en el día de la excelencia la inasistencia le bajó la nota a la educación colombiana lamentable porque son muy pocos los que están asistiendo a clases padres de familia que a veces tienen difíciles situaciones económicas y no alcanzan a darle ni lo de la lonchera ni lo del bus y si tienen para lo uno no tienen para lo otro para los uniformes por eso es que hay que tratar de educar a los hijos para que no se queden en las calles haciendo nada y aprendiendo malos bicis Dios me los bendiga mucha oración por favor que Dios nos proteja nos cuide a ustedes también lloro mucho por mis televidentes para que tengan los suficientes recursos y les vaya bien en todo y les tengan buena salud dos al pecho y uno arriba saludo motero bendiciones y buena noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo ni violencia